En la sociedad porto-plateña hay una inquietud con las personas que en los últimos días han estado muriendo de infarto, sobre todo jóvenes. Me gustaría escuchar su opinión usted como experto en la materia, a qué se debe, si es normal, si no es normal, a orientar al pueblo. Mira, hay varias causas, muchas causas de muertes que pueden afectar aún. Muchísimas causas que hay que por no chequearse a tiempo o no saber qué tiene en su corazón puede fallecer de repente. Muchísimas personas necesitan marcapasos y no lo saben porque no se chequean, porque no hayan hecho un holter que dice en 24 horas lo que el corazón hace en 24 horas. Se sabe muchísimo, se descubren muchísimas cosas por la obesidad, que la obesidad nunca es buena, siempre hace daño. Si no es el colesterol, son los triglicérides, si no es el azúcar alta y si no es... Los problemas que produce la obesidad son muchísimos y eso también lleva también a morirse antes de tiempo la gente. La manera de comer, que es la que produce esa obesidad, eso de chicharrones, mondongo, patica, huevo toro, huevo asado. Esas cosas hay que dejarlas, eso no se puede andar detrás de eso. Entonces saber si uno no es o no es diabético, hay que saberlo. Desde que uno es niño hay que saber eso. Los niños hay que chequearlos bien, chequearlos desde pequeños para saber cómo va a ser su historial y mantenerse delgado siempre, lo mejor delgado posible en su vida. El cigarrillo le hace un efecto dañino a muchísima gente, a todo el mundo le hace efecto dañino y las cosas que están de moda ahora, la juca, la vape, la que sé yo qué, la que sé yo cuánto. También los jóvenes también están abusando de ello, incluyendo gente que están utilizando estimulantes sexuales sin un control adecuado, sin saber si lo pueden usar o no lo pueden usar. Y usando bebidas energizantes que tampoco saben si pueden usar o no deben usarlo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que chequearse. Querer echarle la culpa a la vacuna, yo me vacuné cuatro veces y toda mi familia lo hizo y no ha habido ese problema. No se puede echar la culpa a la vacuna. Yo le echaría más la culpa a todos esos factores de riesgo cardiovascular que sí existen y que hay que tener en cuenta en la vida. O sea, de todo lo que uno padezca o no padezca para saber qué uno debe comer y qué uno debe comer. Aquí el dominicano no come brócoli, coliflor, apio, vainitas, repollo, berenjena, lechuga, hay que comer de eso. Hay que comer de eso. Y si usted come dos tajitos de carne, está bien. Y come pescado, está bien, no importa. Pero no anda atrás de los mondongos y de la patica. El que come mondongo de hueco, para mí, está comiendo eso mismo, lo que se sabe a lo que huele. Usted sabe a lo que huele eso, ¿verdad? El mondongo de hueco, bueno, pues eso mismo es eso. Y entonces hay que estar pendiente de su propia salud y de su entera, desde la cabeza hasta los pies, para que después no haya una sorpresa en la vida que pueda afectarlo ahora. Luego te digo, la cantidad de gente que necesita marca paso. Son altísimas y sin embargo nadie no lo sabe porque no se han hecho un electrocaneograma, porque no se han hecho un holter de 24 horas. Ahí se descubren esas cosas que gracias a Dios uno dice, ven, ven, vamos a ponerte esta para ti con chiquitico ahí y te va a durar una pila cada 15 años, cada 20 años de cambio en la pila y te salvan la vida. Entonces esos son los factores. Impide que uno se vaya antes de tiempo. Cuánto más los otros que de lo que ya yo le he dicho los hombres después de los 40, la próstata hay que chequeársela, hay que chequeársela como la pregunta fue solo a la juventud. Bueno, la juventud no tiene tan importancia de la próstata porque la próstata comienza a molestar y a afectar a uno después de los 40, 45 años de edad. Doctor, ¿es normal que un adolescente entre 13, 14, 15, 16 pueda sufrir de presión arterial alta o alta? Si hay obeso, si es obeso, sí. La obesidad, yo tengo niños jóvenes aquí con 20, 22, 24 años con la presión altísima y ya con el corazón grande. Por nada más, por ser obeso, nada más por pesar 200 libras. Entonces no es posible, esa boca hay que controlarla porque es con el cerebro que se controla la boca. Usted puede hacer ejercicio y puede hacer, pero usted tiene que ponerse su cerebro en eso y decir no, ya acabó eso. Voy a ponerme la línea, voy a ponerme como tengo que ser porque ya la obesidad me va a hacer, me está haciendo mal y me va a seguir haciendo daño y me puede acabar con mi vida en última, en cualquier momento.